con alegría, bueno, miércoles, verano, agosto, hemos despertado, hemos amanecido, estamos vivas, estamos vivos, quiere decir que tenemos la oportunidad de tomar decisiones, de cambiar de rumbo o de disfrutar de donde estamos, si así estamos felices. Yo siempre digo que si estás feliz, si estás contento, permanece ahí, disfruta ese momento y si no, toma decisiones y cambia el rumbo. ¿Qué te parece cómo empezamos hoy? Mira, hoy vamos a preparar nuestro set de Yopi casi por completo, ¿sabes? Porque ¿para qué lo queremos guardado? Hoy vamos a necesitar pelotas, bandas y mancuernas. ¿Qué te parece? Hoy vamos a pasarnos súper bien, ya sabes que cuando usamos un montón de cosas se nos pasa el tiempo volando y lo pasamos súper bien. Pues nada, coge tu pelotita, separa tu agua, el agua no la puedes dejar atrás, tus mancuernas y tu banda. Si tienes una mancuernas más ligerita para los brazos, coge esa y si tienes una más fuerte, más, que pese más, coge una de esas o coge un paquete que pese más, que pese por ejemplo un kilo, que pese dos kilos, porque vamos a utilizar más peso para trabajar el pecho. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a tener un trabajo súper, súper, súper chulo. Ya no hablamos más, que me cunde mucho hablar. Joaquín, cuando quieras, guapo, ponen la música. Y comenzamos despertando, calentando y disfrutando con este cuerpazo que tenemos. Cogemos aire y soltamos. un poco más, que ap darto. Sabes que me doy tu sucia Es que me citaré Ya es mi novio Amo su inocencia Amo sus errores Soy su inocorio Soy mi querador Amo su inocencia Amo sus errores Soy su inocorio Y ahí ya está la música Pero vamos Es que no sabemos que poner patrón en un acorte Entonces ahí es que la música Es mejor Y otro Mejor todavía Eso es ahí Trabajando con alegría Atenco y alejo la pierna Cambio Baja Atrás Calón en glúte Ese atrás y ese arriba Atrás Arriba Arriba Bueno Sabéis una cosa Que la música cambia el estado de ánimo Claro que sí Y hay música Que no vea Y hay otra Maravillosa Quítale un poco de más Porque hoy no estamos mucho en la música Bueno Sueño Con poder usar la música De tantos cantantes Y músicos maravillosos Poder Bailar con ella Y poder ofrecerla Con toda Ni en la alegría Y con toda Seguro que ellos también Bueno Vamos a coger la mancuerna De más peso ¿Vale? Y nos vamos a ir Arriba Y atrás Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y a reúba Lo fallece Y se compra una botella Y a reúba Lo fallece Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego Luego Busca a bailadora Y la chona Luego Luego Buena Buena Genial Ahora cogemos las otras dos mancuerdas O las dos botellitas Bueno, lo que tú tengas es de peso, ¿vale? Y vamos a crear Apertura Bajo Abro, mano a la rodilla Inhala, exhala Lo puede hacer sentadme su ojo aquí Ahora ahí Abre, arriba Vamos las mancuerdas ¿Qué te parece? Y nos sentamos Bueno, fijaros como cuando ponemos música que nos anima Como cambia todo La música tiene la capacidad de cambiar nuestro estado de ánimo Así que usarla, utilizarla en vuestras casitas Para vosotras, para vosotros Para que cambie la energía de vuestro cuerpo Y de vuestra casa Vámonos y saltamos Abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra Bueno, es que la pelota es maravillosa. Hacemos círculo. Al otro lado. Sube uno y luego la otra. Ahí, ahí, ahí. Con los metatarsos, vamos en el suelo, activando. Y estira una y la otra. Sube uno y luego la otra. Hoy estamos así de estupendo. Vámonos ahora a coger las bandas elásticas, ¿vale? Cogemos las bandas elásticas. Es que esto es súper chulo porque estamos trabajando nuestro pecho, nuestra espalda, nuestros abdominales de mil maneras diferentes. Puedes cogerlas sencilla, ¿vale? A la anchura de tu pecho o doble, un poquito más ancha, doble, ¿vale? Y ahora abrimos y tocamos rodillas. No. Gracias. Cerramos y abriendo, abriendo. Y atrás. Volvemos a coger la mancuerna gorda. Y nos vamos atrás. Arriba y atrás, arriba y al pecho. Inhala atrás, exhala adelante. Conéctate a la respiración. Me encanta, me encanta vivir estos momentos contigo. Aunque hoy estamos con la musiquita, pues como tiene que ser perfecto, no le vamos a poner más perfecto. No, tira tocando rodillas. Abro, toco rodillas. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala. 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 Inhala profundamente. Expande tu pecho. Inhala. 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 la banda sin estirar en línea con la rodilla. Y ahora al subir, abrimos. Bien. Y siempre con una sonrisa. Quedamos ahí, relaja tu cuello, abre, abre atrás. Ahora, en línea con tu pecho, abre. Bien. Genial. Dejamos banda, dejamos más cuernas y seguimos con la pelota. ¿Cómo va? ¿Cómo lo lleva? Súper bien. Bueno, qué alegría, qué alegría tener una pelota y poder saltar. Si no tienes pelota, lo puedes hacer en el suelo. Ay, que se me va, que se me va, que se me va el equilibrio. No pasa nada. Si se va el equilibrio, lo volvemos a recuperar. ¿Qué te parece? Genial. Hacemos vírculo a un lado. Al otro. Bueno, ya se va notando que los días son más cortos más cortos que sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y contando días, ¿verdad? Sin duda eso es maravilloso. A ver. Apóyate en la pelota y sube un pie y el otro. Activándote. Eso es. Y patada de uno y de otro. Y sonrisa. Sonríe, sonríe, sonríe siempre. Que tu cuerpo lo haga todo a través de la sonrisa. Mira, ahora vamos a poner la pelota. Si no tienes pelota, en el suelo. Lo más baja posible, los pies, ¿vale? Ahora abrir los brazos y trabajar el pecho y la espalda. Ahí. Bueno, bueno. Cuidado cómo sales. Cuidado cómo sales. Cuidado cómo sales. Cuidado cómo sales. Ahora vamos a apoyar la barriguita. Y vamos a coger la mancuerna que tenía más peso, ¿vale? Apoyamos barriguita más que pecho y vamos de adelante atrás. Cambiando, cambiando. Genial. Sí. Genial. Vamos a rodar, masajeando la barriguita, vamos a intentar subir la pierna. Siempre a tu ritmo y a tu velocidad, ¿vale? Que no te haga daño nunca, nunca, nunca. Cogemos las dos mancuerna. Apoyamos en el suelo y nos vamos atrás. Espalda recta. Esto nos va a venir muy bien para estos rollillos que se nos ponen aquí. En fin, los cuerpos que hacen cosas que necesitan hacer. Cuando el cuerpo acumula grasa es porque en ese lugar donde el cuerpo ha acumulado grasa necesita músculo. Entonces vamos a cambiar el músculo por la grasa. Que va a ser mucho mejor para nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo acumula líquido, acumula grasa, tienes que saber que está ayudándote, ¿vale? Si quieres cambiar eso, tienes que alimentarte mejor y tener más músculo. Entonces el cuerpo ya está sostenido por el músculo y puede eliminar el líquido y la grasa. Es fundamental. Volvemos a poner la pelota lo más bajito posible, ¿vale? Para abrir los brazos y volver a trabajar planchas de pecho. para abrir los brazos. Joaquín, lo puedes hacer en el suelo, cariño. En la pelota. además tú tienes fuerza para hacerlo mucho mejor que yo tú tienes un torso fuertísimo genial, salimos de la pelota con cuidadito ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno vamos a beber agua, que todavía no me voy a beber agua ni una vez vamos a beber agua ay, qué bien, qué bien, qué bien que ya estamos sudando qué alegría volvemos esto lo podéis hacer de pie si no tenés pelota ¿vale? que es salto del payaso abrir y cerrar no, 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 no... subiendo un pie y el otro haciendo que la sangre fluya y patada de una pierna y de la otra nos vamos a poner de pie ahora vamos a coger la mancuerna más pesada y también nos vamos a poner un poquito en la pared bueno no sé si desde ahí me veis bien si me veis perfecto apoya tu mano en la pared ¿vale? lleva el brazo atrás y delante con la espalda recta para nuestra amiga María que decía que quería algo para el rollito de la espalda María José muy pronto vamos a hacer tu tabla para tu espalda también cariño me he acordado ahora mismo se me había olvidado dejamos la mancuerna y vamos a poner una mano en línea con el hombro y otra en línea con la cadera y acerco y alejo empuja porque es un trabajo de espalda para fortalecer la espalda para fortalecer la espalda que si no te duele haciendo esto te puede ayudar muchísimo a fortalecer tu espalda arriba arriba, arriba, arriba todo lo arriba que puedas enderezo empujo y saco y esquiones arriba arriba los talones el cuerpo adopta la forma de tu movimiento tu cuerpo tiene la forma de tu movimiento si te das cuenta este movimiento expande tu pecho afina tu cintura quedamos ahí estirando genial guau fabuloso 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 ay 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 ¿está bien? no sé si me lo he hecho me lo he hecho en los dos lados creo ya estoy en duda no sé si me he hecho en los dos lados o no ¿qué os parece? así de maravilloso esto volvemos a poner la pelota abajo volvemos a abrir los brazos y hacer plancha en la que vamos a mirar arriba y vamos a tocar con la frente y deshacemos despacito bueno bueno qué bien qué bien todo lo que estamos haciendo estoy muy contenta porque me gusta mucho todo lo que estamos haciendo vamos a apartar las mancuernas y vamos a coger colchoneta vamos a aprovechar para beber un poquito de agua ¿vale mi amore? mi amiga María del Mar me decía el otro día ay con lo que a mí me aburre las clases online y tú ahí todos los días lo bien que te lo pasa pues mirad sí yo me lo paso muy bien porque hoy estoy viendo y estoy sintiendo mi lado y me lo estoy pasando genial con vosotros ¿qué os parece? entonces eso hace que me lo pase súper bien cogemos y lo cojo aquí que es muy gracioso la verdad me mira algunas veces con unas carillas ahora vamos a poner la pelota atrás vamos a quitar la pinza para no quitarla en la cesera vamos a poner más mil oigiones y pelota atrás ahí muy bien genial estiramos brazos expandimos y nos vamos a coger pierna derecha curva derecha cambiamos aprovecha para inhalar ahí bien expandida exhalar al elevar cogemos la banda a la anchura de las caderas más o menos y en línea con el pecho subimos una pierna y la otra y la otra cogemos la pelota con los pies y ahora llevamos la banda atrás abrimos y estiramos pierna abre y estira pierna y brazo y los y está some ah no y nada Quedamos ahí y abrimos chiquitos. Ahí, siempre intentando sonreír en la medida de nuestras posibilidades. ¡Qué bien! Esto va genial. Lo vamos llevando súper bien. Lleva la batilla al pecho, va redondeando la espalda, apoya la pelota, intenta tocar con los pies la pelota y nos vamos arriba. Despacito. Vamos bajando, vértebra a vértebra, la pelota atrás, inhala. Al exhalar, toca con los pies la pelota, y nos vamos. Vamos arriba. Lleva, exhala. ¿Qué da, mami? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué fantástico! ¡Qué estupendísimo! ¡Ay, cómo me gusta a mí esta pelota, por favor! Vamos a ir lado a lado. La verdad es que pon una pelota en tu vida. Cómo nos masajea, cómo nos cuida, cómo nos mima. Abre atrás. Exhala arriba. Inhala. Solo ver esta postura, ya ves cómo soltamos tocinas, cómo estrujamos los órganos. Eliminando las tocinas. Ahora lo vamos a poner un poquito más difícil, porque nos cuesta trabajo y es difícil estar así en equilibrio. Inténtalo, ¿vale? Yo tengo... Me estoy cogiendo con la mano izquierda, ¿vale? Sabe que... Sabe que... Cuanto más te abres y cuanto más contraes, más trabajas tu músculo, pero a la vez más flexible eres. Cuanto más cortito el torso. Cuanto más cortito el movimiento, más se acorta el torso. Cuanto más largo el movimiento, más fuerte y flexible y estilizado se hace. Me veo negra para hablar haciéndolo, ¿eh? Genial, guau. Cómo lo lleva. ¡Fabuloso! ¡Sí es que esto es una maravilla! ¡Es maravilloso! ¡Ay, ay, qué bien, qué bien, qué bien! No importa lo que haga la música, lo importante es lo que hacemos nosotros con lo que sucede. Y lo que hacemos es integrarlo y disfrutarlo. Esa es la inteligencia emocional. Aceptar lo que sucede, integrarlo y disfrutarlo. Pues está muy lindo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, vamos a ir de sentar los cachetes en el suelo a intentar tocar con las manos en el suelo también. Atrás vamos a inhalar. Ahí en esa apertura inhalamos y aquí exhalamos. Ahora cogemos el teléfono. En fin, la vida viva. La vida queda así. Date cuenta cómo el aire entra y cómo al salir lo masajeamos y lo tonificamos todo. Y eso es fabuloso. Y ahí vamos a intentar quedarnos ahí. Vamos a no tener resistencia, pero sí sentirnos seguros y seguros. ¡Guau! ¡Qué sensación tan fabulosa! ¡Qué sensación tan extraordinaria! De verdad, de verdad que es que es una maravilla lo que hacemos con Dan Jopi. No solo por cómo tonificamos, fortalecemos y equilibramos nuestro cuerpo, sino cómo lo masajeamos, cómo lo oxigenamos y cómo renovamos realmente todo nuestro cuerpo a través de este método que cada día me gusta más. Llevo 20 años realizándolo, pues cada día, cada día, cada día me enamora más. Tenemos la suerte de poder disfrutarlo cada día juntas. Apoyamos los pies y elevamos la pelvis. Para que no se vaya la pelota tenemos que hacer fuerza y eso es fabuloso. Ahora vamos a empezar. apoyar pierna derecha, abriendo un poquito, estiramos pierna izquierda y vamos a llevar el codo derecho a la rodilla izquierda. Cambiamos. Expándete bien, inhala y exhala bien, sonríe, disfruta. Ay, 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 qué bien, qué alegría, qué alegría, por Dios. Vamos a retomar el aliento. Ay, qué bien se siente, madre mía. Ay, qué bien se siente, madre mía. Genial. Vamos a coger la pelota con las piernas y vamos a ir a un lado y estiramos, flexionamos en el centro al otro lado y estiramos, inhalando y exhalando. Ahora ya vamos. Genial, yo noto que me voy bajando ¿Tú lo notas también? Ay, 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 ay Bueno, es que ya me siento Fabulosamente bien Súper bien Vamos a elevar la pelvis Brazos detrás Ahí siente el peso sobre tu hombro Aprieta, 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 aprieta Tus talones sobre la pelota Aprieta tu glúteo Cierra, cierra, cierra Cierra tu esfínteres Introduce el ombligo y concéntrate en ese En esa contracción En ese tener el cuerpo fuerte, 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 firme Y baja relajando Ahora vamos a poner la pelota Debajo del culete lo más que podamos Ahí, tú busca tu manera Y ahí nos vamos a quedar Con los brazos abiertos en línea con el pecho Respirando Siente el peso en la hombra Genial Vamos a intentar elevar una pierna La otra Esto es una maravilla Maravillosa Todo lo que hemos trabajado Todo lo que estamos trabajando Con la pelota y con la banda Y es que la vida nos da la oportunidad De hacer las cosas mejor y mejor y mejor ¿Qué te parece? Nos vamos a sentar Mirar, hay días Donde las cosas fluyen de una manera Y hay días donde las cosas fluyen de otra manera Si no los comparamos Todos son adecuados Así que Las vías son Incomparables Cada día nos ofrece una posibilidad diferente Sentadito en la pelota Si no puede en la pelota Porque no tiene en el suelo O en una silla Vamos a poner la banda atrás Vamos a proyectar La frente A la pelota Y vamos a abrir Lleva tu hombro atrás No contraigas No acerques los hombros A la oreja Eso es fundamental Y ahora Baja tu brazo derecho al suelo Y él va a estirar de tu brazo izquierdo Cambiamos Genial Nos vamos arriba Y seguimos sosteniendo Fabuloso Fabuloso Vamos a coger La banda arriba y abajo Arriba con el brazo derecho Abajo con el brazo izquierdo Y ahora el brazo izquierdo Va a estirar Hacia la izquierda Abajo Tirando del brazo derecho Abriendo las costillas Mira Joaquín No es así Porque bloqueamos Si no es así Flexionando un poquito el codo Flexionando un poquito Ahí Para que estiren Las costillas Y también Estiren Los músculos oblicuos Genial Es una maravilla Como nos ayuda la banda ¿Verdad? Igual con el otro lado Y ahí sintiendo pues Como el aire entra a zonas donde antes estaban comprimidas Ahora están expandidas Y por supuesto Por supuesto Esa expansión Lo que produce en nosotros es Bienestar Cuando los músculos Cuando los músculos Los órganos Los tejidos Se comprimen Se amontonan La sangre no fluye No entra en el oxígeno Y se produce en patología Y se produce dolor Cuando lo estiramos Cuando lo expandimos Entra en el oxígeno Y se produce bienestar Por eso es tan importante El movimiento Y Dan Yopi Me parece perfecto Vamos a poner la banda En una pierna Y vamos a estirar Esa corva Lleva los codos En línea Con los hombros Abre tu pecho Baja los hombros Sonríe Y qué bonito Qué bonito Que estamos trabajando Flexibilidad Equilibrio Coordinación Fuerza Bueno Me parece de verdad Un regalo de Dios Poder hacer este trabajo Que tanto amo Que tanto me gusta Genial Super, super, super bien Ahora ya vamos a dejar la banda Y vamos a seguir trabajando La flexibilidad Y el equilibrio Vamos a Abrir el pecho Baja tu ojo Hombro Porque tenemos tendencia A hacer esto Siempre el hombro Lo alejamos De la oreja Inhalamos Y al exhalar Vamos girando Solo, solo, solo Solo el torso Empuja con la mano Izquierda abajo Y eleva tu brazo derecho Mira por encima del hombro Y siente Esa apertura Como te digo Estamos creando apertura En músculo En órgano En tejido El nervio Por eso Después de hacer Daño Y nos sentimos También Inhalamos Exhalamos Giramos Solo el torso Empuja Con la mano En la pelota La otra La otra Arriba Eso es Tienes que sentir Como vas Creciendo Fabuloso Fabuloso Genial Enhala Arriba 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 Palma Hacia arriba Enhala Conéctate Con tus hombros Que bajan Con tus costillas Que suben Y al subir Las costillas Tira hacia arriba De la vejiga Del útero De la próstata Genial Vamos a dejar Alineado Con la cadera La rodilla Derecha Y vamos a abrir Pierna izquierda Inhalando Y al exhalar Vamos a abrir Hacia la izquierda Podría haber puesto La música Con tu móvil Guapo Es que no has caído Es que parece Que la tablet Se ha cansado Cambiamos Al otro lado Sin cambiar Pierna Cambiamos Brazos Siente como Se estira Tu torso Genial Genial Guau Que sensación Más buena De bienestar Cambiamos Ahora alineamos Abrimos Fijaros Que al mirar Se me ha recolocado Una vértebra Ha hecho Tín Fantástico Y A lo que lado Relaja tu hombro Relaja tu cuello Nunca tiene que haber Tensión Siempre tiene que haber Pasión Ilusión Emoción Gozo Placer Mmm Que bonita Sensación De bienestar Nos vamos ahora Al equilibrio Con muchísima Más intensidad Con mucha Más alegría Apoya Bien tu pierna Derecha Porque vamos A elevar La pierna Izquierda Abriendo El pecho Y esta sensación Es extraordinaria Extraordinaria Porque estamos Flotando En la pelota Cambiamos Y ya sabes Que si no tienes Pelota Puedes hacerlo En el suelo En una silla Hacerlo Todo esto que estamos Haciendo en la pelota Es una maravilla Porque aparte De la flexibilidad De la resistencia De la fuerza Estamos también Activando Nuestro sistema De reacción ¿Vale? En perder el equilibrio En reaccionar Estamos despertando neuronas Ahora Vamos a intentar Estar arriba El máximo tiempo posible Para estar arriba El máximo tiempo posible Es importantísimo No parar de moverse Porque si te paras La pelota te tira Tú tienes que observar Hacia dónde va la pelota Y tú intentar Mantenerte arriba El máximo tiempo posible Y eso es chulísimo Porque es Equilibrio Reacción Concentración Tantas cosas Que necesitamos Y además Sin preocuparnos No nos estamos preocupando Ni por la economía Ni por la salud Ni por la familia Estamos En el presente En nuestro cuerpo Y de verdad De verdad Que hace muchísima falta Que las personas Estén más y un ratito Volvemos a repetir El ejercicio Del equilibrio Que es el que nos va a vaciar Por completo la mente El estar ahí Hay que estar presente Y al estar presente No se puede pensar Porque estamos Aquí ahora Preparados Para reaccionar Genial Todo es perfecto Y para un mayor bien Abrimos las piernas Abrimos los brazos Unimos arriba Y ahora Vamos a estirarnos Hacia adelante Vamos a hacer dos tiempos De relajación Y meditación Vamos a hacer dos Uno Con la espalda expandida Otra Con las piernas Por encima del corazón Ahí con la espalda expandida Busca una manera En la que tu cuello Esté súper cómodo Porque tiene que ser Un regalo Para tu cuello Lleva la barbilla al pecho Para que suba desde ahí Desde una comodidad máxima Para el cuello Y ahí sientes Como tu cuerpo Se relaja Se abre Y se entrega Por completo Y siente Como flota Si no estás flotando Cámbia de postura Hasta que flote Siente como tu cuerpo flota Concéntrate en tu entrecejo En los colores En las imágenes En las formas O quizá en la oscuridad En el vacío Que se produce En tu entrecejo El entrecejo Es la puerta De la intuición Al concentrarte en él Activas y avivas Tu intuición A la vez que te preparas Para lo que tu intuición Quiera revelarte En la oscuridad Vamos saliendo de esa medidación y relajación. Y observamos las sensaciones en el cuerpo, en la mente. Fabuloso, de verdad, fabuloso. Ahora, elevamos la pelvis. Bajamos vértebra a vértebra para que cada una encuentre su espacio e intentamos que todas las uñas toquen el suelo y ahí sentimos de nuevo como todos nuestros músculos, todos, incluso los dedos, las orejas, los oídos, los ojos, el cuero cabelludo, la garganta, todo se relaja. Bien. Y sigue concentrándote en tu entretejo. Sigue concentrándote en esa puerta que se abre para ti mostrándote imágenes, ideas, relaciones, colores, símbolos. Bien. 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 al Cáncer Celeste Rodríguez, te saludan, se ponen a tu servicio, agradecemos su labor y su función, su asistencia, su ayuda, las prevenciones que nos ofrece, cada uno se dispone a realizar su función y tú sigues ahí observando tu intercente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.